Lectio Divina, lunes 13 de febrero de 2023 Sexto lunes del tiempo ordinario Hagamos oración Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del 11 al 13 Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerlo a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice ¿Por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Reflexión Los fariseos piden a Jesús un signo del cielo. El evangelio de hoy presenta una discusión de los fariseos con Jesús. Al igual que Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús había dado de comer al pueblo en el desierto, realizando la multiplicación de los panes. Señal de que se presentaba ante el pueblo como un nuevo Moisés. Pero los fariseos no fueron capaces de percibir el significado de la multiplicación de los panes. Comenzaron a discutir con Jesús y piden un signo venido del cielo. No habían entendido nada de lo que Jesús había hecho. Jesús suspira profundamente, probablemente de desahogo, tal vez de tristeza, ante una ceguera tan grande. Y luego concluye, no se dará a esta generación ningún signo. Los dejó y se fue a la otra orilla del lago. No sirve de nada mostrar una linda pintura a quien no quiere abrir los ojos. Quien cierra los ojos no puede ver. El peligro de la ideología dominante. Aquí se percibe claramente la levadura de Herodes y de los fariseos. La ideología dominante de la época hacía perder a las personas la capacidad de analizar con objetividad los eventos. Esa levadura venía de lejos y hundía sus profundas raíces en la vida de la gente. Llegó a contaminar la mentalidad de los discípulos y en ellos se manifestaba de muchas maneras. Con la formación que Jesús les daba, él trataba de luchar en contra de esa levadura y de erradicarla. He aquí algunos ejemplos de esta ayuda de Jesús a los discípulos. Mentalidad de grupo cerrado. Un cierto día, alguien que no era de la comunidad usó el nombre de Jesús para expulsar demonios. Juan vio y prohibió. Se lo impedimos porque no es de los nuestros. Juan pensaba tener monopolio sobre Jesús y quería prohibir que otros usasen su nombre para hacer el bien. Quería una comunidad encerrada en sí misma. Era la levadura del pueblo elegido, pueblo separado. Jesús respondió en ese momento, no lo impidáis. Quien no está en contra, está con nosotros. Una vez los samaritanos no quisieron acoger a Jesús, la reacción de algunos discípulos fue inmediata. Que un fuego del cielo baje sobre este pueblo. Pensaban que por el hecho de estar con Jesús, todos deberían acogerlos. Pensaban tener a Dios de su lado para defenderlos. Era la levadura del pueblo elegido, pueblo privilegiado. Jesús lo reprende. Vosotros no sabéis con qué espíritu estáis siendo animados. Los discípulos discutían entre ellos para obtener el primer lugar, el primer puesto. Era la levadura de clase y de competitividad que caracterizaba a la religión oficial y a la sociedad del imperio romano. Se infiltraba ya en la pequeña comunidad alrededor de Jesús. Jesús reacciona y manda tener la mentalidad contraria. El primero sea el último. Mentalidad de quien margina al pequeño. Los discípulos alejaban a los niños, a los críos. Era la levadura de la mentalidad de la época, según la cual los niños no contaban y debían de ser disciplinados por los adultos. Jesús los reprocha y les dice, dejad que los niños vengan a mí. Él coloca a los niños como profesores de los adultos. Quien no recibe el reino como un niño no puede entrar en el reino. Como en el tiempo de Jesús, también hoy la mentalidad de la ideología dominante renace y reaparece hasta en la vida de las comunidades y de las familias. La lectura orante del evangelio hecha en comunidad puede ayudarnos a cambiar en nosotros la visión de las cosas y a profundizar en nosotros la conversión a la fidelidad que Jesús nos pide. Para nuestra reflexión personal, ante la alternativa, tener fe en Jesús o pedir un signo del cielo, los fariseos querían un signo del cielo, no fueron capaces de creer en Jesús. ¿Me ocurrió algo así a mí también? ¿Y qué escogí? La levadura de los fariseos impedía a los discípulos percibir la presencia del reino de Dios. ¿Existe en mí algún resto de esta levadura de los fariseos? Oremos, Señor, Tú que eres bueno y bienhechor, enséñame Tus preceptos. Alabado sea Jesucristo.